Noticiero El Vigilante Disney se aventurará por primera vez en la construcción de barrios residenciales inspirados en sus películas. Esto se informó a través de la división de la franquicia dedicada a la gestión de los parques temáticos. La primera de estas comunidades ya ha sido bautizada como Cotino y comenzará sus obras este mismo año en la localidad del Rancho Mirenche. Este se ubica en un terreno de más de 250 hectáreas en el californiano Valle de Coachia.